hola buenos días buenas tardes o buenas noches donde quieres que te encuentres querido amigo mira aquí te traigo en este pequeño vídeo tres templetes para photoshop editables en este modelo serán caritas no les ha pasado que ustedes buscan caritas y no encuentran bueno aquí te traigo tres templetes totalmente gratis para que tú lo descargues y hagas unos buenos diseños como ya es costumbre en todos estos vídeos aquí el link de descarga se los dejaré en la descripción del vídeo mire ahí está lo descargan y mientras lo descargan pues te exhortaré pues a que le des me gusta mi página si te gustó el vídeo compártelo quieres dejar un comentario lo dejas en la bandeja de entrada también te exhorto a suscribirte y más adelante subiré más vídeos no solamente de caritas subiré templetes sino de diferentes cosas yo soy fotógrafo y a mí me gusta compartir todo lo que me han compartido y adelante aquí con mucho gusto le estaré dejando más más videitos con otros links de descarga y así que así que hacer crecer esta comunidad bueno ya que lo hayan descargado el vídeo lo abren y verán tres templetes esos tres templetes son cien por ciento editables miren el primero es de caritas winnie ahí podrán hacer unos bonitos diseños la imaginación es ya de cada quien ahí le pueden poner nombre pueden poner los diseños la creatividad no tiene límites en el segundo templete es de princesas interior castillo ahí también se lo deje ahí también lo checarán es completamente editable pueden quitar los los espejos de arriba pueden mover las muñecas como ustedes gusten la creatividad de ustedes es es su límite no no paren en seguir el tercero y último es de mickey ahí verán y puedan ver este diferentes tomas diferentes dibujos de 100% editable hay lo checan así es esto ha sido todo amigos espero que les haya gustado si les gustó compartan suscríbanse adiós